Para mí es un gran honor tener tan calificada compañía y es también un gran compromiso que estén aquí los ex cancilleres y los presidentes de los partidos políticos del Uruguay nos compromete a pensar, a diseñar y a ejecutar juntos una política que albergue grandes acuerdos nacionales. Por eso a ustedes, máximas autoridades partidarias les anuncio formalmente la creación de un espacio de diálogo y consulta en el cual podamos habitualmente intercambiar opiniones sobre los temas relativos a esta cartera. Queremos hacer de la política exterior, como creo que lo han querido hacer todos una cuestión de todos. Esto es una política de Estado donde quepan todas las opiniones, todos los puntos de vista y donde se puedan volcar los matices que serán al fin y al cabo todos ellos los que nutrirán nuestra acción. Porque además quiero que la gestión trascienda a mi persona, ya que lo importante es el interés nacional y no el lucimiento personal. Cuento con ustedes para ello. He elegido para que me acompañen en esta tarea a profesionales de esta casa. Confío plenamente en ellos porque creo en la profesionalización de la función pública, porque creo en el respeto a la carrera administrativa, porque creo en la capacitación permanente y porque sueño con que ser un servidor público sea un motivo de orgullo para el que le toque serlo y para la patria. Los procesos de integración en América Latina no han alcanzado el desarrollo esperado y exigen sinceramientos impostergables para poder estar a la altura de los desafíos del contexto internacional actual. Los términos de la polémica real apuntan a cómo procesar la inserción internacional de un país pequeño como Uruguay desde las restricciones y de las oportunidades de los nuevos contextos. Somos integracionistas desde siempre. Desde esa misma convicción queremos un Mercosur que se sincere, que deje atrás la retórica vacía, que apuesta a las concreciones y no a los discursos que luego no se cumplen. Queremos un Mercosur que se plantee objetivos y acuerdos viables, que si es necesario ajuste sus objetivos a las posibilidades actuales, que tenga una agenda externa activa que rompa con el encierro. Nos consta que esta postura ha sido planteada muchas veces por los cancilleres anteriores, pero no nos resignaremos a dejar de plantearlo. Reafirmamos entonces nuestra vocación integracionista desde la afirmación de los grandes principios que han regido los mejores momentos de nuestra tradición nacional en materia de política exterior. Con pragmatismo responsable, con respeto a la libre determinación de los pueblos, apoyando siempre la solución pacífica de las controversias, abogando por el respeto a los derechos humanos en todo el mundo, con sana y decidida vocación regionalista, con integración comercial pero también productiva, fundada en las necesidades de nuestros pueblos hermanos y no en visiones presuntamente ideológicas. Todo con la región, nada contra la región, pero desde la exigencia de los sinceramientos a los que nos obliga el actual contexto regional e internacional. Para un país como Uruguay y de cara al futuro cercano, resulta necesario promover la facilitación de acuerdos regionales en serio con proyecciones abarcativas. Juntos podemos disputar mejor una inserción internacional competitiva y menos vulnerable en un mundo tan imprevisible y exigente. Pero si no queremos o no podemos ir todos juntos, hagámoslo los que sí queremos hacerlo. ¿Cómo pensar entonces en Uruguay internacional para los futuros 10 y 20 años? Busquemos en nuestra mejor historia y en nuestras convicciones más afirmadas como nación, esas que supieron nutrir personalidades provenientes de todas las banderas políticas partidarias, como Luis Alberto Herrera, como Valpasar Brun, Carlos Quijano, Vivian Trías, Alberto Metodil Ferrer. La política exterior de un país como Uruguay debe responder a un conjunto articulado de variables de manera integral y calificada. Para ello es necesario reafirmar la reivindicación y la preservación de la dimensión esencialmente política en la definición última de la política exterior y de las estrategias de inserción internacional priorizadas desde el Estado. Por infinitas razones que le vienen de su historia, de su geografía, de los perfiles de su sociedad, hoy como ayer y como seguramente ocurrirá mañana, el Uruguay es internacional o no es. Miremos lo que pasa en el mundo y ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que hacen los países que compiten por los mismos mercados que tenemos nosotros y no nos quedemos atrás. Un país como Uruguay en su acción internacional no debe caer en la tentación de privilegiar la política sobre el derecho, de contraponer política con comercio o de afirmar solo vínculos o sociedades estratégicas con países que tengan gobierno con afinidad ideológica. La definición e implementación de la política exterior debe expresar de manera clara la imagen de un gobierno y un Estado que actúan en forma coherente e integral. La calcillería también tiene que ser un instrumento válido de difusión de los valores de nuestra cultura que difunda la forma de cómo vivimos y cómo contribuimos a la creatividad del espíritu a la sociedad internacional. En ese sentido, trazaremos líneas de política para la visualización de nuestros ricos y reconocidos contenidos culturales que reforzarán la presencia y la imagen de nuestro país en todas sus dimensiones. En estos tiempos de la sociedad de la información se impone más que nunca una cancillería inteligente dotada de una nueva diplomacia que ya se comienza a ver en los jóvenes que ingresan por concurso a este ministerio. Se impone también un sistema renovado de manejo y formación permanente del elenco dedicado al servicio exterior. Han cambiado y siguen cambiando constantemente las destrezas y capacidades exigibles a un funcionario diplomático en el mundo de hoy. Como podrá advertirse, las exigencias para el Uruguay internacional del 2015 y de los años venideros proyectan una nutrida agencia. No perdamos el tiempo. Nuestros pueblos y el futuro representando en algunos niños que andan por aquí nos lo exigen. Tal vez hoy más que nunca. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos